Amor es como el letro que da ya muy poco El cielo caña extraña sin oír deseos Deshojaré una rosa y es cosa de tonto A nadie le interesa ya los sentimientos Como los unicornios van desapareciendo Amar es hoy tan fácil Solo es cosa de un beso Un amor como el nuestro No debe morir jamás Amor es como el letro cada vez hay menos En los duros casi nadie pinta corazones Ya nadie se promete más allá del tiempo Sabanas mojadas hablen las canciones Como Romeo y Julieta Lo nuestro es algo eterno Estar enamorado hoy Es darse poco seto Un amor como el nuestro No debe morir jamás Como los unicornios van desapareciendo Amar y ser amado hoy Es darse por completo Es darse por completo Un amor como el nuestro No debe morir jamás Amar y ser amada Amar y ser amada Amar es como el nuestro Amar y ser amada Amores como el nuestro, se encuentran hoy a menos Y es cosa ya de tonto, porque ha pasado de moda Aquel que va a ser heredazas, o aquel que regala rosas Amores como el nuestro, se encuentran hoy a menos